...segundos apenas para que se ordene la salida arrancan, largada ligeramente, mala para Hija de Plata queda en el último lugar, de inmediato por el centro Fiesta Brava se viene a la delantera, la remonta para el segundo lugar en el tercero ataca Geluy y por la parte exterior de la pista viene la Zia Anna a la pelea, igualmente trata de colarse a pesar de que partió mal Hija de Plata por el lado interior de la pista se agrupan del primero al último lugar y solamente 5 cuerpos dominando la situación, Fiesta Brava insiste, la remonta desde el segundo Shira, tercia en la pelea, en el cuarto lugar viene avanzando la Zia Anna por fuera, seguidamente está avanzando Geluy y se quedó Hija de Plata a 7 cuerpos en la última posición 22-4, los primeros 400 metros, Fiesta Brava la remonta y Shira están peleando la delantera, las 3 yeguas mientras que desde el cuarto lugar trata de Geluy decolarse por la parte interior de la pista cuando ingresa ya a la recta final Shira contra Fiesta Brava, Fiesta Brava por el centro todavía domina insiste Shira por la parte interior, Geluy se cuela por primera línea insiste también, la remonta en plena recta final a la carga, Shira, Shira pasó a dominar la situación el 8, Shira mantiene ventaja cuando faltan 120 metros para la llegada Shira, su hula hacia la raya, no puede perder Shira ganó Shira número 8 para el segundo Fiesta Brava, tercera la remonta cuarta Geluy, quinta Hija de Plata en el sexto la Zia Anna solamente 6 participaron en esta tercera del programa tiempo para 1200 metros en el segundo Fiesta Brava Gabriel Márquez Shira el represo de Luis David Ávila 54.3 bien, el momento de la fotografía se celebra en el recinto de ganadores esta número 8, Shira viene a representar para su jinete Luis David Ávila la victoria número 12 de la temporada metido de lleno entre los 10 jinetes más ganadores del ahijado Luis David cada vez mejorando cada vez mejorando dice Héctor Alonso que el estilo de Luis David se parece mucho al del recordado siempre Ricardo Ferrer vean el momento de la partida la toma de frente como salen muy parejas las yeguas a buscar el primer lugar viene Geluy por la parte interior de la pista con la remonta que es la que al final asume la vanguardia por fuera Shira viene muy contenida vean que el jinete hace el mínimo esfuerzo con la yegua por gastar energía allí está asumiendo casi el liderato la yegua Shira sin que su jinete la haya hecho correr continúa dominando la fiesta brava la número 5 y la remonta entre ella y Shira en el segundo lugar allí entraron a la recta final ya Luis David pone en movimiento su látigo con la mano izquierda para pasar a dominar se resiste la número 5 fiesta brava sin embargo no fue fácil el desplazamiento allí ahora saca un cuerpo dos de ventaja y viene en franca ganancia la número 8 Shira recuerden que antes de la carrera les repetimos en varias oportunidades que esta yegua Shira era el regalo que les iba misma el 8 Shira 3.000 era el 6 de ventaja que se había un 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3